Vale, no sé... Creo que ese botón no va a ser, porque no estoy seguro si acabo de cortar directo o simplemente lo he... ...pausado o algo así, no tengo ni idea, la verdad. Bueno, no sé. Sí, vale, creo que he cortado directo porque ha salido otra notificación de Discord de que inicia directo. A ver... Pues vale, tomo nota, no minimizar la aplicación... ...cuando estás en directo desde el móvil. Un minutito, gente, un segundo... Sí, vale, creo que en teoría está todo en orden. Bueno, no sé. Yo voy a ir grabando... ...y ya veré cómo va todo. Aunque sí, como digo, creo que me estoy consumiendo bastante batería, ¿eh? Trabajando un poco rápido. Tendré que comprar ahí un cargador... ...de estos de batería... ...no sé cómo se llaman ahora. Bueno, creo que se entiende, ¿no? Básicamente un coso de estos de batería para extender la vida, ¿no? Lo conecto y se va cargando solo. O hace que aguante más ahí... ...pues eso. La carga del móvil. Pero bueno. Estamos de camino a ir a la playa de... ...de Poniente. Son las 10 y 25. Esto empieza en 20 minutos, se supone. Pero bueno. Llegamos ahí bastante bien de tiempo. Porque estoy literalmente a 10 minutos aquí caminando. Y la verdad que me siento bastante raro aquí, esto... ...yendo con el móvil. Y andando así un poco en alto, obviamente. Como si fuese un stream normal desde el ordenador. Tan rojo. Vale, creo que en el interior se ve bien todo, ¿no? Madre mía. Con el buen peinado que salí ya lo tengo ahí todo revuelto. Está verde, pasamos... Me han quitado toda la semana negra. Me he terminado esto el domingo pasado. Y a ver... A ver qué nos espera hoy con los drones. A ver si merece la pena. Y luego en unas semanitas ahí... Bueno, unas semanitas no. Una semana casi. Un poco más de... Una semana. Está en la feria de muestras. Donde voy a estar ahí esto dos semanas. Desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche ahí. Trabajando... Bueno... Trabajando... ¿Cómo decirlo? Ahí en un puesto ahí de la feria. Exponiendo mis productos ahí... Que bueno, aquí en Twitch... No he anunciado nada. Pero... ¡Ay, mira, estoy viendo el chat! ¡Like and! ¡Hola, like and! Vale, gracias ahí por ese mensajito. Porque ya sé ahí cómo se ve el chat. Ya entiendo, entiendo. Y creo que si no me equivoco... Antes esto... Minimicé el Twitch. Volví para atrás y creo que he cortado directo, si no me equivoco. He iniciado otra vez. Pero bueno... No, 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 no... Os habéis perdido. Se me oye, ¿no? En teoría debería, ¿no? Porque si hago esto... Sí. Si le doy al botón esto sale un símbolo de muteado. Sí. Perfecto, perfecto. Pues nada. Estamos de camino a la playa de aquí, de... De Poniente. Y a ver qué nos espera. Lo que no sé si está bien mucha gente, la verdad. Porque estoy yendo un poco justo ahí. Que ya solo... Madre mía, que me tropiezo. Ya casi es la hora. Creo que empieza dentro de... A ver... 20 minutos, gustos. Nada, llegamos a esa hora. Lo que no sé seguro en qué zona de la playa va a ser. A ver si... Pa' aquí esto... Cerca de donde estoy. O un poco... Más pa'l fondo. Pero bueno. Estoy yendo aquí por la zona del autobús. Terrible. La verdad es que se me está haciendo aquí retransmitir esto en Twitch con el móvil... En realidad. En realidad. En realidad. En realidad. En realidad. En realidad. Cuatro. No sé qué comentar. Me da un poco de corte aquí tener que estar hablando yo solo al móvil. Tiene que seguir discrimiendo, la verdad. Y... Estoy viendo mucha gente que está llenando este encuentro. ¡Mira! ¡Quieres ir! ¡Allí a la... Mucha gente está dando la vuelta. ¿Qué coño está pasando? ¿Me he perdido ya el espectáculo? En teoría empezamos a las 11 menos cuarto. El primer espectáculo. Pepito se da a beber. Hombre, a ver, no te digo que no, después del espectáculo... Una cervecita, una cañita o algo así. Un baileys... No sé, algo puede. Aprovechando que es sábado por la noche. Encima esto con esta noche ahí... Que literalmente antes estuvo lloviendo. Ahora parece que se ha calmado, pero sigue nublado. No, hoy no, yo voy a llegar a casa, no lo he hecho y voy a ir a acabar. No, mañana voy a tomar la dirección. Bueno, veo que hay mucha gente yendo en ambas direcciones. Unos se van ahí de la playa de Poniente, otros van para allá... Un segundo, a ver cómo se ve esto. Vale, se ve un poco mejor así sin la funda. Se ve un poco más claro todo. No, es que esto se hace un poco incómodo así. La verdad es que no sé cómo hacen para... Todavía no me da claro cómo hacen para sujetar ahí la cámara... Bueno, el móvil. Con ese tipo de fundas que tienen esto... Pues eso, esta pantalla protectora para la parte de adelante. No sé si queda así abierto en plan libro... Lo ponen ahí cubriendo la otra pantalla... Aunque si la pongo no veo el chat... Ni nada de la pantalla... Así que... Un palo tienen a Charlie... Eso explica todo. Pues nada, yo lo dejo así en plan libro. Y si la gente me miró a loco, pues nada. Se piensa que estoy leyendo aquí un libro. Del tamaño de un móvil. Vamos, espera un momentito... A ver... A ver si no lo vuelvo a liar... Un momentito... Otra cosa que no me miré aquí... Información del stream... Categoría... Etiquetas... Y puse bien el título, ¿no? Sí. Bueno, creo que estaba más o menos bien... Si autedrones en Gijón... Si son ahí para los asturianos... Y Pepito en Real Life... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Como se ve la noche está un poco inublada... Pero bueno... Creo que se verá bastante bien en el espectáculo... No creo que haya mucho problema... Un patinete... Está haciendo algo de viento, la verdad... Y para ahí viene un coche de policía... Ah, no, es un furgón... De la Policía Nacional... Hostia, me van a detener Laiken... Me van a detener... Me han pillado... No se han dado cuenta... No han sospechado de mi Laiken... Vale, sí... Ahora ha empezado a haber mucha gente... Bueno... Tienes... 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 No funca... Terrible Laiken... Abre el mundo en LAN... Abre el mundo en LAN... Y... Cambio el tiempo ahí a despejado... Y sin mobs. A ver, un segundo. Sí, se ve mucho más HD sin afundar. Madre mía, pues ahí al final no se ve tener sitio para poder ver los drones, eh. A ver, me voy a desablar un poquitín. Un segundo. Detengan a Pepito, es peligroso. No, 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 Pepito, yo inocente, yo no he hecho nada. No he cometido ningún crimen en los últimos cinco minutos. A los diez puede que sí. No he cometido ningún crimen en los últimos cinco minutos. Está yendo aquí un poco con la cara de la nariz, pero bueno, no creo que pase por ahora una bici así de golpe, la verdad. ¿Cómo gasto de batería? Hostia, 85. Esto va a agrazar la batería y me dio espectáculo, ¿eh? Joder. Ah, vale, el Nightbot. No se ve ahí, está, la funda aquí abierta. Ay, señor. Vale, en teoría, sí, supongo que será por esta zona de la playa donde se verán los drones. Lo único que no sé si cortar y empezar esto más tarde con ahí sea la hora, porque, como digo, salí con el móvil al 99% de batería y ahora tengo el 85. O sea, me acabo de gastar ahí 15 minutos, ahí, un 14% de batería. Y tenía pensado, ¿no? Hago directo de los dos espectáculos y luego a lo mejor esto, otro pequeño stream ahí, dando una vuelta, yendo a la playa de... San Lorenzo. Así veis ahí la página que... ¡Ey, Gijón! Y tomo nota, con buscar en una Amazon ahí un cargador de estos, un extensor de batería, como coño se llame, no me sale el nombre. Vale, vale, aquí hay como una... Un poco de bolíos directos ahí, o sea, cortitos. Porque, a ver... Sí, 84%. Tampoco se cuenta cuándo eran los espectáculos, a ver, incluyo que no serán más de media hora. Y, vale, la gente ya se está poniendo en sitios... No sé muy bien dónde saldrán los drones, ¿no? Bueno, lo mío que saldrán bien desde cualquier parte de aquí, de hacia la playa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gijón y Bebertia sienten en comunicar que, debido al bien de la muerte, el espectáculo de drones de esta noche no puede cerrarse. Al mismo tiempo, informan de que mañana, a la misma hora, tendremos los dos espectáculos. Muchas gracias a todos. ¡Pero qué chuchas me estás contando! Pues nada, vamos a beber, señores. Toca directo de... ¡Dira, bebero! ¡Ay, terrible! ¡Genial! Con el viento, ¿qué hace? Se escucha con aire. Sí, es que está haciendo mucho aire. No sé si se oyó bien lo que comunicó el tío ahí del micro, pero ha dicho que, por culpa del viento y el mal tiempo, se cancela el espectáculo de drones para mañana, a la misma hora. O sea, que mañana vuelva a haber estado un streaming real live. ¡Ay, terrible! Pues, como digo, señores, a beber. Primero vamos a hacer un paseíto. Dirección San Lorenzo. Y luego... Sí, me voy a beber luego. ¡Ay, Dios mío! Yo flipo. César directo, señores. César directo. Bueno, XDDD. Justamente, a mí me voy a poner aquí sitio y de repente... ¡Venga! Tan rápido como iba a ponerme a sentarme ahí, esto, en un... en un sitio este, ¿no? De repente... ¡Eh! ¡Alerta! ¡Alerta de que se cancela el evento! ¡El cambio para mañana! ¡Un domingo! ¡Claro que sí! ¡No, no, no, no! De hecho, ya el día siguiente yo tengo que madrugar. ¡Me encanta! ¡Ya! ¡Deber, sí! ¡Novia, no! ¡Eso! ¡Último! ¡No dudo, Laikan! Además, con este pelo que tengo ahora mismo, por culpa del viento... Bueno, a ver, más o menos estoy bien. Me he peinado. Aunque se tenía más arreglado cuando salí. Más estilo John Wick. Y menos mal que salí con la chaqueta, porque está haciendo un fresquito. Bueno, nada. A ver... 82% de batería. Bueno. Creo que caminando hasta allá, hasta la otra playa... Creo que da de sobra. La batería. ¡Uy! Mira, aquí hay unos puestos aquí... Unas tiendas de campaña. ¡Ostras! Que creo que supongo que será un pequeño bar. Unas tiendas de campaña a la mañana, ¿eh? Para tomar una copa. O una caña, más bien. ¡Ey! Deberí buscar novia. ¡Tú flipas, Laikan! Eso para mí, los segundos, me es imposible. Y, madre mía, sí que hay gente, ¡joder! Habrá un tiempo, porque hay gente que por ahí volvía bastante en que se encontrarla. Y es que... Bueno, eso, se había cancelado el evento. Y bueno. Apercéis un poco aquí, esta, la playa de... La playa de Poniente, que bueno, no se ve mucho. La verdad, son ceguitas ahí. La playa de Salón es más bonita. Y más grande. Unos pokémons vuelan, el cielo... Unos pokémons vuelan, el cielo, pero yo puedo caminar. No sé si funcionan aquí los puntos del canal, esto desde Steam del móvil, no estoy seguro. Creo que no, ¿verdad? Porque aquí no tengo... Obviamente los enlaces del navegador y eso, como los puntos del canal, las alertas y eso, supongo que no, ¿verdad? Dudo que me salga aquí, como digo, un forrete aquí, con la canción, y que suene talotrapo aquí. No veo de gente. No creo. Bueno. Ya lo intuía, la verdad. Ahora a ver qué ambiente hay por aquí, esto, cerca de los bares. Si yo me voy a tomar algo, conozco un sitio que hay bastante buen ambiente, que no creo que salen a ir mucho los jóvenes de mi edad. Muy bien, perdón si a veces no enfoco bien ahí, porque como se me hace raro tener que estar mirando el móvil, el chat y eso aquí, el que está oscuro y eso, no sé si a lo mejor estoy enfocando bien, o estoy a punto de chocarme por mirar el móvil. Porque yo cuando voy a caminar o eso, la que yo usa el móvil, poco, mínimo mandar un mensaje, elegir música, pero estar aquí streameando, la verdad que no, la verdad. Aquí hay gente esperando, creo que también no se ha dado cuenta de que se ha cancelado el evento. Y como se nota que lleve verano, porque estoy oyendo mucha voz ahí de turista ahí, inglés, el francés, el alemán es. Está volviendo a dar un comunicado, ahora dice, no, 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 se reanuda, ya me jodería, ya verás. No, no, estoy diciendo que creo que se cancela. Así que nada, caminata, playa de San Lorenzo, y luego algún sitio, tomar algo, una caña, un baileys, no estoy seguro. No, 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 no. Hostia. ¡Hoder, mira como resbala el suelo, coño! Y bueno, creo que se nota ahí que... Antes de la red estuvo aquí lloviendo aquí creo que casi toda la tarde, creo. La suerte que ahora más o menos aguanta, y espero que siga así, la verdad. No me gustaría bañarme ahora mismo. Otra vez la poli. Esta vez la poli local. Disimulen gente que no se note que llevo drogas. Oh, hola gente. ¿A lo que te imaginas? Ahora tengo que llevar una gente al lado escuchándome. ¿Cambio el título a Pepito y las Cañosas? No. 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 Like and for you, ¿no? ¿Que no estoy en el YouTube naranja ahora mismo? Ay, mira, ahí están los polis. Están poniendo ahí el cordón. Están quitando los aparcamientos. Normal que luego no se puede aparcar. Casi enfoco en los polis y de repente se gira uno. Me ha quedado en plan... Uy, gira, gira. Disimula, disimula. Like and no habéis cambiado el título, ¿verdad? Porque ahora mismo no veo la información del directo y se está poniendo yo. Like and win. Hoy no sale nada según los planeados, señores. No sale nada según los planeados y no tengo para waspi pipi. Bueno. A mí me da igual. La verdad es que me ha mojado la lluvia. Y vamos a seguir por aquí arriba porque por aquí abajo hay mucha gente. Y bueno, aquí arriba también. Un segundo. Hay que subir las escaleras. A ver. XD. Ojalá estuviese el CTS y pongo, sí, dame las tres bolsas de polvos en la esquina delante de la policía. A ver. Tengo que levantar la presión, ¿eh? Sí. Yo te saqué una vez ahí de la cárcel, ¿eh? En Guild Wars. Ja, ja, ja. Me mandas tú, pasa que tienes que venir aquí a Gijón y sacarme tú. Ay, señor. Me da igual la forma de que me saques de la cárcel, like and, pero sáqueme de ahí si me detienen. Y también le vas a traerme un sándwich, que supongo el pasar de hambre. Pi, pi, pi. Ja, 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 ja. No creo que ahí es que haya. Eh, sí. Ya, estoy lloviendo un poco, pero bueno, parece que de momento se aferra a no caer una tromba. Aunque viendo esas nubes claramente, ¿eh? ¿Qué coño suena por ahí? No sé qué suena por ahí. No sé, suena algo. Hostia, el viento. Me tiró el móvil. Soy inocente. Soy inocente. Soy inocente. Yo no sé nada. Soy turista, ¿verdad? Está bueno. Aquí viene el puerto ahí, con todos los barquitos, ¿eh? Esta tiene como un par de gente a coger uno ahí y robarlo. A ver, un poquito de la batería. 78. Joder. Bueno, sí. Nada, aguanta de sobra. Ahí está llegada el salón. Aquí los coches Guppy, un Tesla de alquiler. Tesla, entre paréntesis, lavadora con ruedas. Y bueno, aquí ya empieza aquí. Bueno, aquí no hay mucho, pero para el otro lado de esta calle, de este edificio, está todo ahí lleno de bares ahí. Ups y eso, que normalmente hay un bastante ambiente. Normalmente muy de jóvenes. O chavales que mienten en el carnet de identidad para entrar. XD. Pues mira. Uy, es verdad, es que ahora mismo, con el viento viendo que casi me tira el móvil, tengo miedo de que se me caiga una cola. Se ve gracioso. Mira los pequeños lanches ahí como en el GTA. Ya, con eso vamos a ir a la calle. El tiempo se está viendo bien, la verdad. Bastante Full HD, creo. Lo único que me siento un poco raro ahí, intentan sujetar ahí todo el protector de pantalla, el móvil en general. Porque la que no me veo estoy usando ahí un palo de selfies, lo que sea, para hacer stream. Me daría más cosas ahí, ir por la noche con un palo y el móvil ahí. Tu momento ha llegado. Mi momento ha llegado. Las aladarrías abiertas aún. Madre mía, el astigmatismo que tiene el móvil. Uy, gracias señor, para apagar las luces. Las oficinas de la Nueva España, aquí, que es un periodo de Gijón. Por aquí más el puerto. Un poco más al frente están las letronas de Sissón, de Gijón. A ver, se hace más forma ahí. Vamos a tirar un poco más faquita a izquierda. Aquí tenemos ahí otro bar, otro bar-restaurante, no estoy seguro, más bien creo que bar. Que está ahí bastante cerca de gente. Por aquí más barcos, mira. Aunque aquí, bueno, no hay mucho barco ahí grande que digamos. Por el otro lado de este muelle sí. Por el otro lado es que hay algún tetrobarco más grande. No uno en plan ahí como los de Mónaco. Por cualquier otra zona mucho más rica. Pero oye. Es un bonito sitio. Para allá al fondo si tiras por esta zona que es digamos el casco viejo de Gijón. Hay un camino que te lleva hasta el... El ojo del horizonte. Es un monumento que puedes ver hasta ahí en el mar. Que a veces voy ahí yo. Para relajarme. Para estar con mi música. O sea. Es un buen sitio. De noche... no sé. Todo oscuro y eso. Creo que no hay mucha iluminación. Pásate de ahí la verdad. Y más así. Estoy mirando con el móvil. Que a lo mejor me saltan y me roban. Ay. Bueno. Están mirando aquí. Digamos que vamos a la zona del casco viejo. Aquí al lado están ahí. Bueno. Ahora os enseñaré las letrones de Gijón. Más al frente de aquí. En la plaza. La rata del playo. El ayuntamiento. Y la iglesia de San Lorenzo. Aquí hay algún que te abarca un poco y todo más grande. Por ejemplo este de aquí. Que es uno gris. No sé si se nota. Este de aquí. Que está bastante guapo la verdad. No sé si de nuevo. Nada. Que lo vi hace ya desde hace unas semanas. No está mal. No veo muy bien que es ese emoji Icon. Bueno. Que molesto aquí la gente haciendo sus fotos. Aquí hay una de las galonas. Una de las galonas. Una de las galonas. Y yo vivo aquí desde que nací. Me cago en Dios. Pues yo soy más bonito la verdad. Ahora que es de noche y eso. No se ve muy iluminador las cosas. Pero bueno. Qué remedio. No sé si lo veo mucho. Algo. Es muy lindo. Hay alguien un poco más escocí y no hay tanta gente aquí amontonada. ¿Qué pasa alguna vez? Oye. La hora que no estamos aquí saliendo stop la noche. Vamos a ir a Peter. Vamos a cenar. Vamos a confesar. Vamos a comer algo. Y a cenar. Nunca es mal sitio, la verdad. Lo único bueno es que me he pedido alguna bebida un poco ahí fuerte y aquí se dispara un poco las marcas por la noche. Por ejemplo, el otro día, bueno, no fui a dar una vuelta. Había un bar que está, bueno, un pub un poco más para allá abajo, que estaba yo solo, porque todavía estaban ahí organizando un poco las cosas para la sesión de la noche. Me pedí un pedis ahí a 4 euros, pero ya en precio no me nada. Me gustaban bien. Estaba bastante chido, la verdad. ¿No tenías chuchu como mami? Chuchu. Como que... Como que chucha pobre ya. Abre mi Cristiano, por favor. Ahora mismo me doy cuenta que es el chuchu. Siempre me nace un chuchu, que a lo mejor si no creo que me gusta el móvil. Chuchu. Trenecito. Ah, osea, que por aquí hay... Trambía o algo así. ¿Qué tal el juzón? Si te refieres a tranvía, no. Aquí... Hace unos años había tranvía. Bueno, yo... O sea, antes de que yo naciese. Porque yo, desde que nací, no recuerdo ver si esto por aquí tranvía, la verdad. Segundo que no me trompe nadie, pero bueno, no me trompe nadie. El ascoz de España. El ascoz de España. Y ahora una polémica aquí para el resto de España. Asturias es España y el resto es tierra conquistada. ¡Uy, mira! Nunca me había fijado lo bonito que es esto. El ascoz de España con la noche. Se lo tiene en agua. Aquí se ve. Ni menos así de noche. Esto... Acá lo mismo no estoy seguro de lo que yo estoy diciendo, la verdad. Creo que es como un museo. Zona de bares... Allí al frente, pasando por ese túnel, es esto... Bueno, mini túnel. Se encuentra la plaza y el ayuntamiento. No, no, no. Trenecito. Eh... Me estoy perdiendo, o sea... Laica. Trenecito, ¿te refieres...? Trenecito ahí... Pues eso, ¿va a moverse o qué te refieres? Ahora mismo no me cuenta ahí lo de Uma con trenecito. No sé, ahora mismo con el turista y yo vivo aquí desde que nací literalmente. Un trenecito es un trenecito. Pues... Oh, aquí no hay trenecitos. Laica. Aquí no lo hay. Estamos ahora mismo en la clase de ayuntamiento. Un trenecito. Un trenecito. Un trenecito. Un trenecito. Un trenecito. Aquí la gente en los bares tomándose algo. Que está bastante pesado ya. Joder madre mía. Tenía pensado tomar algo por aquí. Pero... Joder, misión imposible creo que va a ser, eh. Bueno, podía tomarlo dentro, pero bueno, nos quedé tomarlo fuera, la verdad. Ahí está. Y bueno, como digo, aquí hay un trenecito. Aquí hay un trenecito de Gijón. Creo que es algo que es algo que es algo. Y hace unos semanas por ahí vi una foto aquí de Gijón. De como era antiguamente. Y antes la verdad que costaba creer que aquí estaba aquí todo esto lleno de aparcamientos de coches. Bueno, a ver, creo que se nota porque... Se ve esto que hay por los bordes ahí, esto como un camino, ¿no? Donde pasaron los coches, que ahora ya está bloqueado. Ahora literalmente aquí acceso a vehículos, nada. Es estuando a lo mejor uno de policía o... De emergencias o eso. Aquí no tiene acceso a los vehículos. Y no sé que... ¿He visto una notificación de algo de Discord? No sé que me ha pasado like, pero ahora mismo no puedo... Es que tengo miedo de... Abrirlo y que me corte el directo, la verdad. Por cierto, ¿cuánto tiempo ya tengo? 72 hub. Bueno, media hora. 1% de batería por minuto. A ver, al mano de cántaro... Si ve la imagen es un trencito. A ver, vamos a ver la imagen, aunque no sé si va a cortar directo, ¿eh, señores? Anuncio. Ahí, chale. Vale, espera. Al mano de cántaro. Ya se ha estado esperando el icon. Es que antes he estado minimizando esto... Míralo con tus ojos de plástico. Vale, vale. Lo único. Creo que me va a cortar directo, creo. No estoy seguro, ¿eh? Vale. No sé si ha cortado stream. Si continúa. No me salta la notificación de Discord ahí de que inicie el stream otra vez. Así que creo que... Ah, no, sí. Se ha cortado. Madre mía. Creo que voy a llenar ahí unos cuantos discords ahí. El de Avalon, el de Ostyria y el de Krisa. Con notificaciones de que he inicia directo. Ay, bueno. A ver, este es el primer directo que hago en Real Life. Así que entiendo que... A veces supongo que otro problema. Ay, bueno. Bienvenidos a la playa de San Lorenzo. No se va mucho, la verdad. Está todo lleno de los faros, obviamente, de la costa. Así que no se distingue mucho. Ya vio que es un trencito. Sí, lo vi. Y no, de eso la verdad que no. Aquí no suele pasar eso de trencito, la verdad. Aquí creo que nunca. Mínimo vi ese trencito en un centro comercial en Oviedo. Que va a ir donde ven los niños. Vamos a tirar un poco para acá. Y así os enseño la iglesia de San Lorenzo. Vamos a aprovechar que de momento aguanta la noche ahí sin llover. Y que todavía, bueno, es tempranito más o menos. Solo son las once. No sé. Y batería... 70%. Si eso, mejor ahí... Tiraremos un poco por ahí por la costa. Caminando, hablando, ahí... No sé si es mejor llegar hasta allá. Para mí no hay problema. La verdad que caminar hasta allá. Y llegar al Parque Isabel Católica. Donde ahí hay... Hay patitos ahí. Y algún que otro ave exótico. Pero... Creo que a estas horas ya estará cerrado. Así que eso mejor sería... Para otro directo ahí siendo de día. Por la tarde. Y así veis un poco ahí los pajaritos que hay por esa zona. Entonces mamigana. Chale. Un mamigano porque tiene un chuchu. Bueno. Aquí podéis ver... La playa de San Lorenzo. La que no sé si se llama así la verdad. La que no sé si se llama así la verdad. La que no sé si se llama así. La que no sé si se llama así. La que no sé si se llama así. La que no sé si se llama así la verdad. Y si, mi amor no sé. La culpa que me voy a ir. Debe incluso con la presidencia. En los arduillos y la verdad. Y hola. Aquí grabando. Porque soy turujo. Hace aquí comer. Y los vecinos son los vecinos. Hace aquí comer. Nací con sangre turista. Ayy. Bueno. Aquí no hay mucho por qué ver. Rapzo solo es una iglesia. Y ahora que venir esto... a mis a los domingos o a confesarme ya desde hace años que no a lo menos que sea un tremendo pecador y creo que si entro a la iglesia creo que ardo así que vamos a tirar en esta dirección vamos a seguir caminando os enseño la costa que es donde suelo caminar yo para despejarme aunque normalmente lo hago de vida la verdad cuatro personas para la gente que va entrando en directo bienvenidos sean, estamos aquí dando una vuelta por Gijón principalmente íbamos a ir a ver el evento de los drones que según he oído iban a ser 300 drones haciendo una exhibición no sé muy bien de qué con música y eso pero se ha cancelado por el mal tiempo y el viento y se pospone para mañana a la misma hora así que a lo mejor mañana domingo voy a poner un poco mi cara mañana domingo pues otro bueno, el segundo in real life aquí de Pepito madre mía, la luz y hoy pues nada como de repente bueno, de repente anunciaron ahí que se cancelaba pues me dije aye en vez de cancelar e irme para casa pues venga vamos a seguir esto un poco en directo dando una vuelta por Gijón y luego ahí con la misma que de poca batería pues me voy a tomar algo yo por mi cuenta Dito bienvenido vamos a cambiar ahí voy a quitar mi careto que grande water aquí estamos a las 11 de la noche un poco dando una vuelta por Gijón si son, como decimos los asturianos y esperamos agarra que me fijo espera información de stream al final no cambió este el título o sí a lo mejor a mí no me sale actualizado tengo miedo directo de rezar ay, claro cuatro ave marías y tres padres nuestros ok acabo de ver ahí un destello de luz ahí al fondo no sé qué es que yo sé que los conciertos ya acabaron el último que había bueno concierto no escenario que está por ahí al lado del parque Isabel Católica para allá al fondo están transmitiendo ahí esto al campeonato de fútbol o algo así el que ganó España que no me he enterado de mucho que por suerte no estuve por ahí porque a saber todo el ambiente que había ese día hostia el viento que hay se oye muy fuerte a ver que sí hay un poco de viento y bueno perdón si un poco no se oye bien se oye mucho viento pero es que como digo es mi primer in real life y no estoy seguro de cómo se está huyendo pero sí a ver, viento hay no lo voy a negar como que antes casi me tiré el móvil sí bueno bienvenidos a Asturias, gente bienvenidos a Asturias y encima está empezando a caer un par de gotas ahora otra vez ok esa tía de repente ha dicho ah, 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 huevón una latina, creo se nota que estos meses aquí hay bastante ambiente turistas ahí de todo el mundo Francia ingleses alemanes alemanes y estoy dando una pedazo de luz ahí al otro lado de la playa que no sé muy bien qué es qué lindo lugar sí, lo que, a ver fijón no hay un mal sitio la verdad o sea aquí en la ciudad esto planes como no sé estudiar esto conciertos o disfrutar del ambiente de la noche no hay mucho que hacer la verdad aparte de ver esto algunos monumentos como por ejemplo la iglesia o la zona vieja que está por ahí detrás de la iglesia bueno, hay unos cuantos sitios para visitar la zona antigua las latronas que es donde se hacen estas fotos todos los turistas el parque y sabalga católica que como digo hay algún que otro animal exótico principalmente aves como pavos reales patos, gallinas algunos periquitos ahí peces silvestres y bueno a ver normalmente esto aquí la gente viene esto como digo a los distintos eventos que hay esto a lo largo de los meses por ejemplo hace poco fue esto lo de la semana negra anteriormente la metrópoli que estuve yo un segundo hay bicisendas en la calle ¿no? o sea caminos para las bicis ¿para qué ponemos las bicis? sí por ejemplo hay unos que están ahí al lado de la carretera aunque bueno mira por ejemplo allí por este camino donde se han hecho todas esas luces que hay una carretera al lado allí digamos que durante el confinamiento digamos que convirtieron esa carretera en un camino peatonal luego pusieron un carril para bicis que se entrecruzaban con la carretera o sea era un lío increíble que al final esto lo cambiaron lo cambiaron y volvieron a una carretera normal el carril el bicis lo anaclaron y ahora no se entrelaza tanto ahí con la carretera y mirad ahora mismo no se ve nada no se distingue el cielo del mar es todo negro aquí hay una cosa buena de Gijón no sin general de Asturias es que no hay mucho frío ni aquí por ejemplo aquí por ejemplo ahora que me fijo ya desde hace unas semanas por ahí está este puesto aquí esta tienda montada creo que de la historia de Nikolas Tesla no he llegado a entrar la verdad no me interesa mucho la verdad y bueno sigo viendo por ahí esto allá al fondo mira eso viste eso esas luces no sé qué hay por ahí que está iluminando tanto unas luces rojas qué coño no sé qué será eso no sé si es un evento o simplemente unas luces de fiesta no estoy seguro vamos a ir esto hasta allá no sé ya que estamos la noche y el joven luego a veces va a ser que voy a tener que dar la vuelta ahí para ir a tomar algo aunque también podría tomarlo por allí pero no hay mucho bar bueno por esta zona de por allá tirando más parking de cierre ya está lleno de bares pero allí no estoy seguro qué ambiente hay la verdad ni de cuánto cobran zona bloqueada sí hay que explorar esta zona para desbloquearla y ahora que me siento también esto el mar está muy está muy lejos porque aquí esto el mar mira por ejemplo está por esta zona donde está mi dedo ahora mismo la punta de mi dedo pero hay veces que suele llegar hasta aquí o sea esto acaba coño han tirado aquí y el coso de los socorristas suele llegar hasta aquí el agua hasta las escaleras así que imaginaos el tío ahí con el skate que se mate no, no, no no, que no se mate aunque sería gracioso que se cayese mientras estoy grabando no, no seamos malos no seamos pecadores pero bueno la verdad que es un ambiente bastante tranquilo luego a partir de las 12 ahí con ella está la gente y un poco de fiesta ya ha cambiado un poco todo ahora de momento todavía es digamos todavía muy family friendly ahí mira como digo aquí está el carril de bicis que está pegado al de la carretera y aquí mira veis estas marcas en la carretera azules y verdes antes esto era camino peatonal durante bueno después del confinamiento en 2020 o sea aquí antes podías pasar ahí caminando sin problema alguno porque no venía ni un coche a lo largo de toda playa estaba bloqueado wow bastante en dirección mar sí la verdad que sí pero oye así mejor la verdad si quieres tú ahí y pasar esto ahí por la arena no está nada mal y como veis aquí pegado a la costa está bastante bien iluminado todavía hay alguna que otra tienda abierta esto de Ale Hope no sé muy bien qué es la tienda aunque veo que hay cosas ahí de playa verano y esas cosas una vaca vaca creo que me salió un poco gallo ahí al menos la gente no me mira tan raro la verdad fiera bar fiera cierra bar patrocíname primera vez que veo ese bar tiene buena pinta ay señor esto que parte de España era esto es Asturias al norte al lado de Galicia de donde de donde yeuma soy norteño y bueno por lo que veo ahí ahora mismo está en un lado pero sí parece que está aguantando todavía sin llover ni nada así que se agradece y veo que también el viento se ha calmado un poquito un poquito aunque en cualquier momento puede que venga ahí un pedazo de viento ahí que me deje aún más despeinado ala norte norte norteño sí sé que norteño significa otra cosa en internet la verdad el tío sigue ahí con el skate ¿cómo voy de batería? ¿un segundo? joder 63 madre mía en serio al final voy yo ya que lo he visto ya casa y no voy a tener batería y como digo el evento de drones ahí que sale en el título pues al final nada se cancela y es mañana si es que el tiempo acompaña claro así que mañana posiblemente haga otro otro in real life partido por partes no como hoy que me doy cuenta que esto si minimizo la aplicación de tweets ahí se corta el stream así que voy a intentar mantenerlo ahí sin cortarlo lo más tiempo posible porque si no luego va a haber cuatro o cinco partes ahí de directo en mi canal pero mami tiene trencito aquí es de ir a ver con el trencito vale una gana una gana porque y por goleada por el trencito porque hace chuchu no me mire mal señor no tengo esquireofrenia bueno puede un poco un poquito puede ay estoy viendo aquí mi pelo asomando por el rabillo del ojo un segundo a ver como tengo el pelo madre mía cuidao con el viento que me tira el móvil joder con lo bien peinadito que he salido y tengo unos pelos de loco como siempre en serio es lo gracioso estoy a punto de irme a dormir no salgo de casa tengo un pedazo de pelo pantene ahí y luego salí esto ahí un poco a la calle ir a un sitio y el pelo se me vuelve ahí to loco joder paso de tener pelo liso a pelo rizoso y peinado de cualquier forma que parece que me acabo de despertar y todo joder el peluca zapi jaja 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 ay señor jaja jaja y mirad las luces esas pero no estoy seguro que es eso o sea oigo música pero que yo sepa ahí no hay ningún bar ahí lo que hay es un hotel bueno no sé vamos a ir a ah eso espera es un es un concierto y oigo a rock hostia pues a lo mejor cambio de planes y en vez de ir a beber esto me voy ahí al concierto si es que es de rock claro si es esto de música es la reggaetonera o eso no no eso sí que no lo único que no sé si aguanta la batería para el concierto jaja porque que hora es por cierto veintitrés y diez eh jaja la verdad que se me hace raro grabarme enfocándome a mí en la calle en el móvil en el proyecto se me hace raro pero bueno me es de gracia que la gente no me mira tan raro supongo que si esto fuese de 2012 ahí como hacía el rubius en su día en los primeros vlogs ahí puede que se me mirase en raro pero creo que ahora en tiempos modernos en la actualidad creo que no es tan raro terrible terrible jaja 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 y también menos mal que me pillé la chaqueta porque joder tenía pensado ir con la camisa ahí abierta ahí pero no con el tiempo este que hace mejor que no jaja 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 힘45 ajajajaja jajajaja jajajaja jaja jaja jajaja Como dije, las últimas noticias que vi de así de crímenes aquí fue de un hombre que robó aquí en Gijón un autobús, fue con él esto hasta Áviles, y les tampó contra una tienda de bicis para robar una bici. El plan más normal. Luego otro ahí de uno un poco más psicópata, de uno que le tapó la cabeza, no sé si fue a un familiar o algo así, y lo tiró a un coche. Y luego no sé qué más crímenes oí últimamente, que también eran un poco locos, pero fue hace unos dos meses eso. Así que no, violencia aquí, poco, poco. Pero nada, tranquilo, no creo que me vayan a asaltar, creo. Tampoco hay que fiarse. Aquí en cualquier momento, no sé, puede ocurrir algo. Bueno, cambio la cámara, que se ve aquí en Gijón, lo que es bonito. Y lo que se me hace raro es que no se ve ningún coche pasar por la calle y, digamos, deportivo o bueno. Porque en estas temporadas suele haber pasar coches ahí, chulos, ahí. Mustangs. Hay un Nissan GTR que, bueno, creo que es esto de alguien que vive aquí en Gijón. Un Nissan GTR 35 blanco, muy bonito. También a veces esto pasa a algún que otro Lamborghini, Porches. Incluso el otro día cuando fui a la Semana Negra, que es una feria que ya terminó, pasó por ahí esto cerca un Ferrari... No estoy muy seguro cuál es el nombre. No sé si era F45 o Ferrari 480, no estoy seguro. No me acuerdo muy bien el modelo, o cómo era el nombre del modelo. Por imagen puedo reconocer el coche, pero por nombre ahora mismo no me acuerdo. Pero sí, se me hace raro, como digo, que no hay coches así, digamos, de Camalto hoy. Si no quiere ese vehículo de dos estrellas, hostia. Un clásico. Un clásico, un clásico. Agárralo a piñas. Que sean menos putasos. ¿Cómo voy de batería? Tengo que ser un 60%, madre mía, ¿no? O sea... Creo que cuando llegue para allá, a un cierto punto tendré que ir cortando, porque si no, joder, no voy a tener batería. Y no tengo aquí batería de repuesto, así que... Al menos estáis viendo un poco ahí... cómo es, Gijón. En la noche. A lo mejor tendría que probarse esto uno ahí, esto por la tarde, con ese de día. Y así un poco os enseño, no sé, algunas zonas como, por ejemplo, no sé, el parque Isabel la Católica, que está justamente en... Allá, hasta el fondo, en una rotonda, un poco más al fondo, está allí ese parque. Que está bonito, la verdad. Para pasar ahí el rato, estar tranquilo. Luego, también más al fondo está el Molinón, que es esto, el estadio del Sporting, el equipo de fútbol de Gijón. La feria de muestras, donde voy a estar yo ahí dos semanas, desde las 11 de la mañana, creo, hasta las 10 de la noche. En un puesto exhibiendo mis productos de mi negocio de madera. Y corto el láser. Que, joder, vaya lata se me hace, pero oye, qué remedio. Para hacer alguna que otra venta. Y también lo gracioso que esto, el día que empiezo, que es el sábado 3, empiezo por la mañana la feria, termino a las 10, y luego a las 11, tengo que ir un poco hacia la Universidad de la Laboral para un concierto de música de los 80. Que no sé hasta qué hora va a durar. Y lo gracioso es que tengo que también al día siguiente madrugar para volver a la feria. O sea, no sé qué gracioso es. Voy a empezar esto el domingo ahí en la feria, ahí dormido, o con una resaca. No sé, una de dos. Ay, señor. Ahora espero que no haga mucho calor esos días, porque, joder, si tengo que estar ahí dos semanas, ahí, desde las 11 de la mañana hasta casi las 10 de la noche, me voy a morir yo del calor. Aquí está el puesto aquí de los socorristas de la playa de San Lorenzo. Que obviamente ahora no hay nadie, porque obviamente no hay nadie en la playa. Más tiendas aquí de helados. Eso parece una tienda de bicis. Creo que es nueva. Nunca la había visto antes. Por ahí restaurantes. Aquí es la zona, digamos, más que la mata. Zona bares y hijos está un poco para allá, para el fondo. Donde estábamos al principio, viniendo hacia aquí. Y sí, hay un concierto ahí. Y suena rock, así que posiblemente me quede ahí un rato, ahí, escuchando, con una bebida, si es que hay algún puesto de bebida, se intuyo que sí. ¿Me cobrará un dineral? Sí. Pero bueno, por disfrutar del ambiente. Y mirad, aquí también zona de bares, allí al fondo, que se ve bastante calmada la verdad. Aunque bueno, sí, como digo. Creo que esto de meditariamente el ambiente empezará más tarde a las 12. No sé, tendría que probar a venir aquí esto a estas horas. Hay un día de estos de verano. A ver qué es lo que se cuece por ahí. Y principalmente para que ir ahí, pues nada, simplemente tomar algo, estar tranquilo, escuchando el buen ambiente, la música, y poco más. Más o menos ahí como cuando estuve en la feria, o sea, en la metrópoli. Que estuve hasta las 4 de la mañana allí, también en un concierto de rock ahí, bailando. Y lo gracioso es que se me acercó ese día una chica, ¿no? Que no sé qué pensaba, que a lo mejor teníamos edad. Porque resulta que esa chica tenía 31 años. Luego me preguntó ahí, ¿qué edad tenía? Y le dije 23 y le dije, ¿qué? O sea, no sé si puedo creer más mayor, o sea, es lo que no entiendo. Hay gente que piensa que soy mucho más joven, otros que parece que soy más mayor, o sea, no entiendo, la verdad. Soy viejo y joven. O joven y viejo, no sé. Pero bueno. Por un segundo pensé que esto era una persona que gritó, vamos, water. En plan, ¿cómo? ¿Cómo es water? ¿Quién me llama? ¿Quién me conoce? Pues mira, creo que es más cómodo esto de ir esto con el móvil ahí con la mano izquierda. Tengo más estabilidad ahí, creo. Aunque normalmente esto del móvil lo cojo con la mano derecha, se me hace raro también. Y nada, estamos llegando ya un poco, digamos, al final de esta zona de la playa. Aquí está la rotonda, un poco más para allá, tirando para allá abajo, está el parque, la feria y el estadio de fútbol. Y mucho más para allá, donde estará un concierto de la música de los 80 en poco más de una semana, la Universidad Laboral de Gijón. Que creo que es esto en la... Si no me equivoco, la... Bueno, pero es que me equivoqué. Si no he entendido mal, creo que es esto en la universidad más grande de España. O el edificio más grande de España, o algo así, no estoy seguro. Pero no me quedó muy claro cuando lo oí. Y sí, donde hay concierto es allá... Ah, espera, creo que ya sé que... Vale. Creo que si no me equivoco es esto la... El evento de Tsunami. Que creo que también es de música, pero creo que eso hay que pagar entrada. Y yo no pillé entradas, así que no sé si podré pasar. Y la va a caer hasta allá, no sé. Bueno, casi he llegado ya hasta el final de la playa. Bueno, a ver, todavía continúa por esa zona de allá. Pero por ahí ya no hay mucha playa, digamos, para tomar el sol y eso. El marketing se le implementa un camino... Para ver la costa. Y creo que no tengo por qué creo que no hay tanto ambiente en los bares, porque todos están yendo para allá. Para el concierto. Y si no me equivoco, creo que... No sé si era uno o dos días, creo que... No sé si es el freno de una bici. ¿Qué estoy haciendo? Así que creo que uno de estos días tocaba estopa, pero... Cuando me enteré ya no había entradas, así que tampoco puedo ir ahí. Aparte que costaban ahí no sé cuánto era. Tocaban 50 euros la entrada. Y me dije, no, es demasiado para mí, a mi gusto. No sé si es cierto. Pero bueno. Volviendo... Uy, hostia, qué cero. Volviendo al tema de las bicis. ¿Hay puestas donde puedes usar bicis públicas? Digamos, fan de las bicis siempre, jaja. Sí. Aquí ahora mismo no. Pero por todo quijono y estos sitios... Mira, por ejemplo, lo que tenemos aquí enfrente, ¿no? Lo de bicis que están ahí, esto, enganchadas con un sistema de pago. Le usas esto en la tarjeta, creo que el DNI, incluso, la tarjeta del bus de Hikon. Y puedes coger una bici. La peillas, la una en la zona que quieras y me dejas en otro lado justo de estos en cualquier zona de Hikon. No sé cuánto vale, la verdad. Nunca he pillado una. Siempre esto me he movido ahí... O caminando, o en vehículo. Joder, madre mía. Y la verdad es que, como digo... No sé qué hacer. A ver. ¿La batería cuánto me queda? 54. Joder. Es que me tiende a ir para allá, pero es que, como digo... No sé si es que hay que pagar entrada. Y yo no pago entrada, así que... Acceder ahí un poco jodido, la verdad. No sé si tirar... Vamos a tirar un poco... En esa dirección. Un poco para ver que hay ahí tanta luz y eso. A ver si hay buen ambiente. Y a lo mejor ahí ya cuarto directo. Uy, espera. La pena argentina es el día del amigo. ¡Feliz día! Oh, pues feliz día para usted, Edito. Y feliz día ahí para todos los que estén en el directo. El día del amigo. No está mal. Primera noticia que tengo que existir ese día, la verdad. Ahí voy el directo, por cierto. Media hora, joder. Bueno, a ver, media hora sumándole... Los otros directos ahí que corté. Llevaré... Bueno, a ver, salí sobre las 10. Más o menos una horita. Más o menos una horita. Dice que va a ganar el piano después de la hora. ¡Madre mía! Creo que se va a contar con los pelos de la mano. ¿A mí me mandas concierta? Sí, sí. Sí, a mí también me postre bien, bien bonita. Sí, me postre bien, bien bonita. Sí. Tiene que ser una corriente. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Por debajo también hay veces que hay que estar ahí. Pero, pues, además, como le digo, en feria, no? Esto es... Porque ahí... pero la verdad que esto es normalmente una feria y no hay hasta la parte de los principales y luego las marcas de... unas formas como de marcas de seguro, de motos que la verdad es que... yo me gustaría ver... madre mía que la diferencia que yo tenga que tiene la oportunidad se ve el placer no se ve el placer otra vez aquí tenemos que estar en el punto de vista otro río ...que... 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 ...así que... ...oye, no es buena excusa, eh... ...dejar cualquier día ahí... ...para beber... ...ay, señor... ...ah, mira... ...ah, mira, aquí está... ...el tema de... ...alquiler de bicis, mira... ...incluso si te llegue el letradito... ...mmm... ...esperá, ¿qué pone? ...playa San Lorenzo, alquiler de bicicletas eléctricas... ...ah, encima son eléctricas... ...extracciones de toda... ...por toda la ciudad, accesibles de las 6 de la mañana... ...hasta las 12 horas de la noche... ...7 días a la semana... ...mmm... ...precios, tarifas... ...ah, aquí se ha podido cubrir para consultarlo... ...ahora mismo no puedo porque si no se me corta el directo... ...coger una bici... ...escargar un código QR... ...ah, es un código QR, no con tarjeta... ...también tiene aplicación... ...y bueno, sí, estas son las bici... ...no son muy bonitas, pero oye... ...supongo que cumplen su función... ...aunque no sé... ...creo que sí... ...estos son nuevos monedos... ...que le decías, como lo han tirado ahí en el carterito... ...porque antes eran normales... ...antes eran bicis normales y corrientes... ...que lindo... ...a que sí... ...y aquí ya no hay mucho ambiente, la verdad... ...como digo, la gente estará ahí en el concierto... ...en los bares... ...y yo, mira qué pedazo de camineta... ...de tener que pegarme otra vez ahí... ...para dar la vuelta y tomar algo para allá... ...que para mí no hay problema, la verdad... ...para mí esto lleva una camineta normal y corriente... ...que podría ser todos los días... ...bueno... ...si llevo estas botas... ...si llevo y los playeros normales que se van a conducir... ...ahí por aquí me dolen un poco los pies... ...a ver... ...es que no se ve mucho... ...si no tendría que hacer... ...otro... bueno, me viene esto... ...otro... ...pero bueno... ... esto da el adentro es, si es que la chemicals viene... ...o lo hago... ...otro día... ...y ya sale... ...soy, llevo una vuelta... ...pero aprovecho, ya me encuentro... ...porque ahí, estoy bien... ...mejor y por esta ciudad... ...bueno... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...la μια... ...lo bonito que llena... ...estuñigo... ...a ver... ...a ver... ...a ver... Quién es ahí, pero aquí no hay mucho ambiente, pues ahí es la zona del sol, que está más allá de esta playa, más allá de la propia playa del Arbellal, que es donde solo ayudaría a tomar esto al sol. Aquí es la zona de puerto, zona de minera. Bueno, minera no. Más bien puerto hay para agarrar mercancías y eso. La zona minera está mucho más para allá. ¿Cuál es la zona? Mucho más para allá. A ver si fuera este hijo, ¿no? Y... aquí hay un local que se llama Pura Vida, creo. O ya me estoy dando ciego. Creo que en el directo no se enlaza mucho, pero sí que es Pura Vida. Sí, aquí tendría que hacer el cobrinco, o otro nivel de ahí, pero tendría que ser mucho mejor. Ahora sí, espero que cuando lo estéis trabajando por aquí, no me vea ninguna teta. Porque si no puede que sea mi final. Podría ser este el final del hombre araña. Ah, no. Sí hay ambiente, pero están dentro del edificio. No sé, el hotel está muy lleno. No, nada. Yo creo que me voy y estoy a losicios de siempre. Y creo que aquí ya llego un poco para el fondo y ya iré cortando después porque... A ver, batería, batería, 50% señores. Vale. Ah, bueno. Bueno, sí. Yembo, como va, así. Yembo, como va, así. Yembo, como va, así. Yembo, como va, lo que te vayas a cenando y no sé. La verdad que por aquí no suele pasar mucho, la verdad. Bueno, pero como digo, sí, nada. El ambiente empezará más tarde ahí cuando termine el concierto. Es verdad que no me arrepiento de haber pillado la chaqueta, ¿eh? Porque el vientecito que hace... joder, qué rico. Y bueno, mira, por allá que no se ve mucho, donde apenas hay luz aquí, en este sitio, allí está esta biología del horizonte, que tampoco se ve. Porque no hay mucha luz. Allí hay unas bonitas vistas ahí para ver el mar. Increíble. Y sé, aquí ambiente muy, muy, muy. Pero bueno. Aquí se ve esto del mar, aquí. Está como algo muy baja la mar hoy. Está muy baja. Normalmente esto ya al mediría o a la tarde está ahí chocando ya con las rocas. Incluso llegaría el agua hasta aquí. Esto estaría lo mismo en el pataco. Aquí te quedas aquí un segundo despistado y te bañas con las olas, con el mar que salpica. Pero bueno. Allí, esto ya es zona residencial. Así que no hay mucho que ver para allá. Así que bueno. Un poco ahí todo. Muy bien, se ve ahí toda la luz del faro. Todos los barcos. Allí está la zona de la iglesia, no se ve mucho, pero bueno. Esa pequeña, esta pequeña zona ahí. Esa es la iglesia en la que estábamos antes. El logio del horizonte, allí. Todo el recorrido que hemos hecho aquí en directo. Y nada. La que, poco más que el faro, ha sido un drone más un poco fail en el directo que hoy. Porque te haría, digamos, haber ahí un espectáculo de drones, pero... Lo voy a dejar aquí un poco. Pero no ha sido el caso por culpa del ambiente, el tiempo que hay. Así que bueno, a ver si mañana hay más suerte. Bueno, yo voy a ver los que tengo. Me quedo sordo. Perdón. Perdón, Laika. Perdón. Pero es que como digo, no sé cómo estáis oyendo el directo. La verdad. Los índices que se están quedando sordos... Intuyo que se está oyendo un poco el directo me. La verdad. Pero bueno. Son... ¿Qué hora es? Once y media. 48% de gasolina iba a decir. Batería. Y nada. Tendré que ver si vuelvo a hacer un directo así. Perdón. Se está poniendo llover ahora. Si vuelvo a hacer un directo ahí en un futuro. A lo mejor de día y eso. Pues nada. Me compraré una batería de estas. Un cargador ampliado. No sé cómo se llama, coño. Bueno. A mí me gusta. Tengo lugares que no puedo visitar. Por dos. Por dos dito. Aunque a mí me gustaría ir a visitar sitios. Ya sea en América, Latinoamérica, Japón. Cualquier zona ahí de Asia, la verdad. Yo estaría ahí encantado de visitar cualquier parte del mundo. En ese tono, obviamente, en las zonas que están un poco sin conflicto ahí en guerra. Por mí no sería problema. Pero bueno. El problema, principalmente, es esto... Tema dinero. Bueno. Y... Bueno. Nada. Ahora me tengo que ahí pegarme una camineta de nuevo. Tomar algo. No sé hasta qué hora. No creo que mucho tiempo, la verdad. Y... Nada. Mañana otra vez. Segundo intento de hacer este stream de los drogues. Que bueno. Llevamos 40 minutos en este directo. Unos 20. Sí. Un poco más de una hora. Así que no creo que haya problema para grabar ahí. Los dos espectáculos. Que son dos. Uno a las 11 menos cuarto. Y otro a las 12 menos cuarto. No sé cuánto dura cada espectáculo. Pero nada. Entuye que serán... 15, 20 minutos. Perdón. No estoy seguro. Y... Después de que terminen esos eventos... Pues a lo mejor... Si todavía me sobra batería de sobra... Pues a lo mejor otra camineta como hoy hay hasta aquí. O un poco a mediados. No sé. Aunque bueno. Mañana es domingo. El lunes tengo que madrugar para trabajar. En el taller. Así que... A lo mejor... Lo de dar la camineta no estoy seguro. Ahora que me fijo. Pero bueno. Ya se verá. Y... Nada. Ya que todavía se me hace un poco raro ir. Estar streameando aquí en la calle. Jajaja. Ay. Pero sí. Está empezando a caer un par de gotas. Está haciendo un poco de viento. Así que creo que ya va a ir cortando. Tienes que se me está cansando la mano. Tienes que me está cansando la mano. ¿Dónde está mi cachopo? ¿Cachopo, cachopo? ¿Dónde? Tienes que... Ahora mismo aquí cachopo... Ninguno. Pero mira. Un sitio que recomiendo para comer un cachopo. Que hay varios locales por Asturias. Entre ellos... Aquí en Jigua. Es esto... Terrastro. O sea. Que ahí sirven. Allí... Uno de los mejores pechopos. La verdad. Porque normalmente lleve... bastante cantidad. Y... No suelo acabar lo de hoy yo. Ni con mis padres. Así que... Ahí bastante pechopo. Para rato. Pero... No debe ser fácil el in real life. Bueno. A ver. Pero más... Es complicado. Lo único que me cansa la mano. Se me hace raro que la gente a veces me mire raro. Me oiga hablando solo. Yo estuve ahí viviendo siete años. Tranqui. Sé dónde se come vino. Uh. Perfecto. Nice. A ver. Yo ahora mismo, como dije, esto... No. Os daré directo. Me pegaré otra vez una caminata de vuelta. Hasta llegar a la zona ahí, digamos... De tema... Alcohol. Que está por allá. Jejeje. Y nada. Me compraré, no sé. Una coña. Una cervecita. Un baileys. No estoy seguro. Lo que pillé. No sé hasta qué hora. La verdad que no ha creado mucho. A lo mejor hasta la una. Poco más. Y me iré ya a casa a hacer mi misión. Por la mañana no creo que salga a ningún sitio. Y por la noche como hoy hasta... Bueno, hasta ahora no. Hacia las... Hacia las diez. Por ahí. Por ahí. Por ahí es... Por ahí es... Por ahí es... Por ahí es España. Pues haré esto otra vez un dueto a ver si hago lo de los drones. Que debe ser bonito, como digo. En teoría son trescientos drones ahí parando. Haciendo maniobras, con música. Lucecitas en el aire. Y espero que haga mejor tiempo. La verdad que no esté tan nublado, ni lloviendo, ni con tanto viento. Porque, como digo. No sé cómo se está reviviendo el directo. Pero según el año dos de los estrellas de los sordos... Mmm... No habéis fuera de win. Ay, pues mira. Hoy por la mañana estuve allí con mis padres de correr en Áviles. Pues... Eh... Desarrollo estuve yo. Desarrollo de San Lorenzo, le digo. ¡Córrele! ¡Córrele que llega tarde! Ay... ¿Medio sordo? Sí. Pues... No sé si habrá alguna forma ahí de esto de... Que no se caiga tanto el viento, la verdad, hombre. A ver. Aquí en Asturias sí es muy típico el tema... Viento fuerte. A lo mejor de noche, eh. Eh... ¿Cómo digo? A ver, no sé. Creo que ya iré cortando porque, a ver... 45% de batería. No voy a quedar sin batería. Tarde temprano. Jejeje. Entre el viento y el petardeo de la voz, sorditos... Sí, aquí es de... Jejeje. Ay... Pues nada. Creo que ya... Como dije hace ya unos 5 o 10 minutos, creo que ya iré cortando de esto. Porque os estoy dejando sordos y no sé cómo se oye. Sí. Pero bueno. Mañana... Otra vez directo a estas horas. Tema drones. Intento yo que sí. Porque literalmente fue llegar hasta la playa y de repente una voz en una radio dijo... Eh... El espectáculo de drones se cancela por las condiciones ambientales. Se cambia para mañana a la misma hora. Domingo. Y ya no lo he dormido al sitio. De repente... Me estoy en plan... ¡Oh! ¡Chau! Pues nada. Jejeje. Que la verdad que menudo momento. Fue... Y me dije... Pues nada. Vamos a beber. Y realmente no. No hemos ido a beber. Hemos hecho una pedazo de caminata aquí a lo largo de la costa de Gijón. Y yo ahora con el corte directo sí. Me voy a beber. Pero muy poquito, poquito. Así que... Nada. Poco más que comentar que me entretengo aquí con una persona como siempre. Y... Un segundo. Eh... Hola Nana. Hi Laika. Hola Dito. No sé si te dije. ¡Hasta luego señor! ¡Hasta luego Dito! Y bueno. Hasta luego para toda la gente que estuvo aquí en el resto. Mi primer in real life. Pepito in real life. Flipante. Jaja. Y nada. Ya nos vemos mañana. Hasta luego. Otra vez. Intentando... Como digo. Que mejor estoy volviendo a entretener. Estoy viendo el enrollo como una persiana. Haciendo stream del tema drones. Así que nada. Me levanto. Me voy caminando. Y nos vemos mañana. Chao. Por te say mal. Igualmente nene nama. Ahora nunca. ¿Cómo corto ahí? ¿Cómo corto ta wea? Mmm... Espera. Le doy al botón que inicie directo. Ah, sí. Mira aquí. Para el stream. Pues nada. Nos vemos en el siguiente directo. Chao. Caño que no le doy.